Gracias, señor presidente. Hoy es 14 de diciembre, 8 y 22 de la noche. Dicen por ahí, queridos colegas, que nos quieren poner a pupitrear lo que aprobó la Cámara. Senador Motoba, ¿dónde está la publicación de la Gaceta de lo que aprobó la Cámara? Por favor, secretaria, ¿dónde está la Gaceta? ¿Queremos leer lo que quieren que pupitriamos? No cometan acá otra reforma a la justicia. No tiene presentación que quieran cambiar las reglas de juego de las elecciones del 22, pupitriando algo que no existe hasta ahora. 8 y 23 de la noche, el lunes 14 de diciembre. No existe texto, senador Pacheco. Es un proyecto y es una ley demasiado importante para sacarla de taquito por la puerta de atrás y sin leer. ¿Quiere usted, senador John Milton, quedar en la historia el que vota un código electoral sin leerlo? ¿Ese es su rol? ¿A eso vino usted al Senado? Yo le pido, señor presidente, que este proyecto tan serio, por favor, tratémoslo con la seriedad que amerita. Ahora, colegas, señores Corte Constitucional, 13 senadores, estamos en el recinto. Pero les cuento un detalle, 5 representantes a la Cámara en el recinto votaron la semana pasada el texto de Cámara que no conocemos, que todos elogiemos, que qué bien les quedó, que cuánta mejora tuvo, pero no lo conocemos. Cuando yo era chiquita había un programa que se llamaba Hegemonos de Bainas y había un personaje ficticio que nunca apareció, el Tuto Barrios. El texto de Cámara es como el Tuto Barrios. Un tipazo, un supertexto. A mí, por favor, me lo muestran publicado en la Gaceta y nos dan el tiempo, primero para leerlo, pues, Nacho lee de ser congresista. Y después, para ver que engrane ese rompecabezas, que nada más y nada menos es la fórmula de cómo se constituye, se configura el poder político en Colombia. La medio bobadita. Señor registrador, cuente con mi voluntad y mi capacidad aquí de hacer aportes, pero no nos van a traer, disque, un proyecto aquí a pupitrearlo medianoche y que mañana de conciliación y listo. No, yo no sé aquí quiénes se hicieron elegir para ser notarios con el Partido Alianza Verde, no pueden contar para eso. Sí pueden contar para mejorar el proyecto. Hemos presentado, y muchos de ustedes de todos los partidos, distintas proposiciones. Por supuesto que el sentido común al texto de Cámara, total disposición también a conocerlo. ¿Dónde está el coordinador ponente Armando Benedetti? Colegue que ha hecho un trabajo enorme durante meses, pero aquí bien lo dijo el senador Sanguino. No hemos discutido las ponencias y nos tienen quemando tiempo. Hablemos y hablemos mientras llega el texto que nadie conoce, que no se ha publicado, y votémoslo los poquitos gatos que estamos acá. Esto no es un comentario contra los colegas que están conectados por Internet. La Corte Constitucional dijo que una ley estatutaria como esta se debe votar presencialmente, salvo, por supuesto, salvo las excepciones de salud, las preexistencias y las personas que tienen el contagio. Entonces queremos votar y pupitrear sin leer algo y desde la casa cuando no hay preexistencias. Aquí tenemos tiempo. Esta ley tiene plazo de sobra para ser aprobada. Señor Presidente, en marzo podemos hacer de aquí hasta marzo cuantos foros sean necesarios sobre el texto aprobado de Cámara y nuestras ponencias. Pero aquí sí tenemos un problema y que quede en el acta. Si nos quieren hacer pupitrear sin leer, no cuenten con nosotros. Señores magistrados de la Corte Constitucional, esto está lleno de vicios y viene el moño. Votar sin leer. Por favor, ¿dónde está la publicación? ¿O no vamos a considerarlo de Cámara y discutamos la ponencia y manos a la obra? Pero estamos quemando tiempo, Senador Motoa. Bien lo dijo el Senador Sanguino. Hemos radicado muchas proposiciones y nos cuentan que en Cámara mejoró el texto, pero como no vale lo que nos cuentan, tenemos que leer el texto. Señor Presidente, muchas gracias. Senador Antonio Sanguino, una moción de orden. Sí, señor Presidente, una moción de orden, exactamente. Es que no sé, Presidente, y es un interrogante que tenemos varios colegas presentes en esta sesión, entre otras cosas, muy pocos asistentes a este debate. La Corte Constitucional ha dicho que para efectos de tramitar un proyecto de esta naturaleza, solo se eximen de estar en este recinto los que tengan alguna prescripción médica. Pero además, señor Presidente, es que no sabemos qué estamos discutiendo, porque no se han rendido las ponencias que vienen del debate en comisión. Y tampoco sabemos si estamos discutiendo lo que se aprobó en Cámara. Y además no sabemos qué se votó en Cámara. Entonces, estamos haciendo una serie de intervenciones, una suerte de taller de oratoria, con opiniones sobre el Código Electoral, sin tener certeza sobre qué estamos discutiendo, señor Presidente. Entonces, yo le quisiera solicitar que aclaremos qué estamos discutiendo. Si las ponencias del Senado, porque si son las ponencias del Senado, entonces que nos las presenten para poder opinar sobre ellas. O si vamos a discutir el texto de Cámara, que nos presenten el texto de Cámara, para que podamos además ganar tiempo en el trámite. Estamos contra el tiempo, el 16 se acaban, digamos, este periodo y entraríamos a un receso de fin de año. Y no sabemos, señor Presidente, con un proyecto de esta magnitud y de esta naturaleza que estamos discutiendo. Esa es mi moción de orden, Presidente. Muchas gracias. Gracias.